Máscara veneciana. Para hacer este taller necesitaremos bandas de yeso dás, yoto cola glitter con fetis y metálic, cola blanca yoto vinílic, yoto decor materials, lápiz yoto matita, máscara de plástico, tijeras, cinta dorada y roja, cascabeles, pinzas y un poco de agua. Empezaremos utilizando como molde la máscara de plástico. Con el lápiz dibujaremos los ojos de forma alargada, así como ves en el vídeo. Después lo recortaremos con las tijeras. A continuación pasaremos a enyesar la careta. Para ello necesitarás un bol con agua. Cogeremos un rollo de vendas de yeso y cortaremos algunas por la mitad. Coge una tira y sumérgela un segundo en agua. Después colócala de manera que quede lo más plana posible y desliza el dedo por encima para que no queden arrugas. Repite este proceso cubriendo bien toda la superficie desde la frente hasta la nariz. Cuando lo tengas listo déjalo secar 20 minutos y retira la máscara del molde. Déjalo secar 12 horas más para que endurezca bien. Una vez seco marcaremos con lápiz la forma que queramos dar a la máscara y lo recortaremos con las tijeras. Ahora pasaremos a decorarla. Para ello dibujaremos sobre la máscara las formas que más nos gusten. En este caso dibujaremos un rombo en medio del ojo y también pestañas. Podemos hacer una forma decorativa en el extremo del ojo. También dibujaremos un rombo debajo del lagrimal y sobre la nariz. Repetiremos lo mismo en el otro lado de la máscara y pasaremos a contornear el dibujo con yoto decor material de color negro. En la parte inferior del ojo haremos medios arcos para darle un bonito toque decorativo y bajo el rombo de la nariz dibujaremos unos puntos. También puedes dar un toque de color. En esta máscara utilizaremos los tonos negros y rojos pero tú puedes utilizar los colores que más te gusten. Para que la máscara quede más bonita podemos utilizar una cinta dorada y colocarla por todo el contorno. La pegaremos con la cola blanca yoto vinílic. Un truco. Sujétalo con unas pinzas para que no se mueva y quede bien pegado. Ahora solo quedará dar el último toque con yoto glitter glue. Utilizaremos el metallic glitter dorado para los extremos. Haremos una forma de S en cada lado. También podemos hacer algunos puntos alrededor de los ojos. Con yoto confetis glitter azulado podemos decorar las espirales y el rombo superior de la nariz. Y una vez seco solo quedará colocarle la cinta para la cabeza. Con las tijeras haremos dos pequeños agujeros en los laterales de la máscara. Cortaremos la cinta por la mitad y pasaremos cada una de las cintas por los agujeros. Haremos un nudo en el extremo para que no se salga. Para finalizar colocaremos en el final de cada cinta un cascabel y para que quede sujeto haremos otro nudo. Y ahora sí, ya tenemos esta bonita máscara veneciana terminada.